Bienvenida a Mastic Mejor País. Bueno, muchísimas gracias, muy contenta de estar acá con toda esta gente tecnológica, con todo este progreso que está haciendo Colombia realmente hacia la modernidad, hacia la digitalización del Estado, de la economía. Muy contenta de estar acá, gracias por esta invitación. Vicepresidenta, ¿qué representa el Bicentenario para nosotros? Bueno, para Colombia es la oportunidad realmente de reencontrarse con su pasado, aprender sobre la historia, entender el proceso que hemos vivido como nación. Hemos ido formando instituciones, desarrollando una democracia, pero estamos hoy en el presente, en el siglo XXI, el siglo de la modernidad, el siglo de la tecnología, el siglo de la convergencia tecnológica, de la biotecnología, de todo lo que realmente ha sido esta transformación, especialmente en los últimos 20 años, y preguntarnos qué tipo de país queremos ser para el tercer centenario. ¿Qué huella va a dejar este gobierno con esta celebración? En este gobierno hay la más absoluta determinación a impulsar toda esta economía naranja. Por eso el gobierno insistió tantísimo en sacar la ley de las TIC. Esa ley de las TIC fue un trabajo enorme, del presidente Duque, de la ministra Silvia Constaín, de todos nosotros apoyando, del propio Congreso también hay que reconocer el mérito. Estamos sacando una ley que de alguna manera es disruptiva, porque genera condiciones mucho más atractivas para volver a Colombia un país digital, donde el gobierno funcione digital, donde las empresas puedan tener cada vez más digitalización, donde las transferencias electrónicas, los pagos se hagan de manera digital. Todo esto va a ser muy positivo para Colombia, esa es una huella muy grande, y este es un sector que puede llegar a ser un gran generador de empleos, un gran generador de riqueza nacional. ¿Se están cerrando brechas también así, como usted lo dice? Claro, por supuesto, es que darle a la gente acceso a la información, darle acceso al conocimiento, cierra brechas. Lo que más queremos en este gobierno es cerrar rápidamente esta brecha de pobreza entre los ciudadanos y entre las regiones. No hay derecho a que Colombia tenga regiones que viven todavía como si estuviéramos en el siglo XIX, mientras que Bogotá estamos obviamente en la modernidad del siglo XXI. Aquí tenemos que cerrar esa brecha, esa es una de las grandes urgencias y es uno de los objetivos que tenemos con el presidente Duque, sacar durante estos tres años que nos quedan a tres millones y medio de personas de la pobreza. Vicepresidenta, usted también hablaba y tocaba un punto importante de este boom de la tecnología y de esta era digital que nos está abriendo un mar de oportunidades. Ya los muchachos están pensando con esas aplicaciones en abrir sus propios negocios, ser jefes de ellos mismos, se abre un mundo de cosas buenas para el país. Nosotros estamos muy contentos porque en realidad Colombia hoy está posicionado como uno de los países más emprendedores y un país que progrese hacia el crecimiento, hacia el conocimiento, hacia la eliminación de la pobreza, ojalá y sobre todo hacia la ubicación que le corresponde a Colombia como un país que influya mucho más en el mundo. Bueno, pues aquí estamos entonces culminando esta entrevista, felicitando al Ministerio de las TIC por todo lo que ha logrado hacer. Primero una ley importantísima para atraer mucha más inversión hacia el sector, para lograr que Colombia cierre totalmente esta brecha tecnológica, para que haya conectividad en todas las esquinas de Colombia, para que haya muy buena capacidad en transmisión de datos, porque es la manera de lograr realmente que haya más acceso a la información, al conocimiento. Bienvenida a la tecnología, pero no podemos dejar que la tecnología nos consuma todo el tiempo. Entonces, adiós a la tecnología en determinados minutos. Hasta luego.